Música Entonces, Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro gruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está asentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios. Remozando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Música 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 Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cuartizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Música Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Música Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo y que es ahora de ellos. Música Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al verlos redimidos, el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Música En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que trasgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice, Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono. Y abrieronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en el libro.